Jornada negra en las bolsas del viejo continente que sigue a una jornada negra en Wall Street ayer vimos caídas del 4% en el Nasdaq y en el Standard & Poor's y del 3% en el Dow Jones y ya se ha vuelto a reabrir ese debate de si estamos ante el fin del mercado alcista o ante una simple corrección para seguir subiendo de momento como les decimos descensos en las bolsas del viejo continente muy pronunciados con el IBEX 35 dejándose a estas horas un 1,5% perdiendo los mínimos del año finalmente los 9.111 puntos marcando nuevos mínimos del año pero además situándose en niveles que no se veían desde diciembre de 2016 todas las bolsas del viejo continente caen en la misma línea en torno a un 1,5% y dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de Repsol como uno de los valores que está cayendo con más ganas en torno a un 4% en una jornada en la que el petróleo se está dejando un 2% en el lado positivo del selectivo Grifol se ha estado toda la mañana a contracorriente subiendo gracias a una mejora de recomendación de Berenberg que viene después de todas esas advertencias sobre la compañía farmacéutica por la competencia que suponen las nuevas tecnologías para sus ventas por lo tanto una sesión muy tensa después de una jornada más tensa aún ayer en Estados Unidos y cuál han sido las causas que han propiciado estas fuertes subidas pues no hay un motivo concreto determinante sí que hay muchos elementos de presión para los mercados esas alzas en las rentabilidades de los bonos estadounidenses de las que llevamos hablando en los últimos tiempos esas tensiones políticas a ambos lados del Atlántico con elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina con elecciones este fin de semana en Baviera en Alemania que podrían reabrir la crisis contra Angela Merkel también con la situación política por supuesto en Italia que está preocupando muchísimo a Europa y con el próximo lunes como ese día fundamental que se presentan los presupuestos y a lo largo de este mes se pronunciará Bruselas por lo tanto muchas tensiones en el mercado además el comportamiento de Donald Trump no ayuda a tranquilizar sus últimas declaraciones tachando a la Fed de loca por la política monetaria que está llevando han sido muy criticadas y han provocado por ejemplo que el dólar haya registrado su mayor caída en ocho meses así las cosas parece que al otro lado del Atlántico no va a haber tregua los futuros vienen ahora con recortes del 0,8% vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver cómo acabamos de momento de momento las caídas en Europa están estables en un 1,5% a ver qué pasa